ya verdad ya ok sí sí listo listo que listo gracias beti muy bien bueno pues entonces si no si no se fueron a la lectura no pasa nada aquí vamos a ir a través de algunas oraciones que en especial acerca de los milagros pero bueno lo primero es presentarles lo primero es presentarles a que va la clase es nuestra segunda sesión quien por algo no haya podido ver la primera sesión ya saben está grabada todavía no labor o aunque hay que tener siempre la precaución de verla luego luego o descargarla verdad porque no duran mucho pero esta es nuestra segunda sesión en la primera que vimos vimos pues lo que es el libro los autores que preferimos llamar los escribas porque en realidad la autoría viene de alguna dimensión de alguna otra dimensión entonces nos dimos a la tarea más bien de conocer al libro y de ver de qué iba a ir este curso de acuerdo hoy es nuestra sesión dos ya vamos a entrar con el libro pero es que a veces tenemos muchos canales para el aprendizaje o hay gente que es visual hay gente que es auditiva hay gente que ya saben que es en kinestésica es decir de las de las emociones de las sensaciones bueno hay muchas maneras de llegar a aprender algo entonces igual yo intento que el curso de milagros tenga como muchos apoyos en otras cuestiones para entenderlo por eso es que vamos a ver hoy un curso de milagros y la poesía y vamos a ver un curso de milagros y la guita o el vagabat guita si voy a intento llegar a estas estos dos apoyos para el curso para un curso de milagros y lo primero en nuestro tema es los milagros y después de los milagros la percepción eso eso pretendo alcanzar hoy en dos horas a ver entonces lo primero es el milagro porque el libro nos recibe con este vestido rojo yo digo vestido rojo porque nos impresiona bueno a mí me gusta mucho el rojo y cuando alguien trae un vestido rojo es impactante entonces nos recibe con no hay grados de dificultad en los milagros no hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro todos son iguales todas las expresiones de amor son máximas entonces en nuestro nuestro cerebro nuestra mente nuestro sistema racional y nuestra historia eh primero tiene una relación con la palabra milagro y lo primero que tenemos que ver es nuestra relación con la palabra milagro para poder entender lo que nos está diciendo cuál es nuestra relación personal piénsenlo y ahorita lo comparten pero su relación personal con la palabra milagro porque es muy importante identificar si mi relación con la palabra ojo no estoy diciendo con el milagro estoy diciendo con la palabra si mi relación con la palabra es una relación de incredulidad pues ya ya desde ahí yo tengo primero que sanar esta tierra para que caiga la simiente del curso de milagros ¿no? entonces si yo a esta edad que estoy ahorita teniendo un curso de milagros pienso que son imposibles los milagros o que los milagros son algo extraordinario que si existen pero quién sabe si me pasen a mí lo que el libro te va a decir es que te pasan te pueden pasar y los puedes realizar inclusive te dice y yo estoy cierta en ello estoy segura la cuestión es que pensamos que es un milagro ¿verdad? ¿qué pensamos? ¿qué piensa cada quien que es un milagro? y además la palabra es muy bonita milagro a ver anímense la multiplicación de los panes en los evangelios ahorita nos dices a mí la multiplicación de los panes en los evangelios que de una de una recipiente con x cantidad de panes y peces se haya podido dar de comer a una multitud y que tú dices y cómo se multiplicaron tú y tu mente racional va a imaginarte la vasija y decir cómo se multiplican eso no es posible a mí en mis clases de ciencias o sea me enseñaron y empiezas con todo lo que sabes a ver Adi y ahorita vemos que con el milagro a ver Adi pues hubo una época en mi vida en la que yo me pasaba como dices tú yo creía que los milagros existían pero que eran anécdotas históricas o que les pasaba solo algunos privilegiados y así como la palabra lo dice uno en mil o sea que no era cosa común pero pues ahora con el paso del tiempo y con lo que he visto y con la física cuántica y con todas esas cosas y ahora sé que que los milagros suceden a cada momento algunos ya los vemos tan naturales que ni les llamamos ya milagros no como un atardecer como un amanecer como una lluvia de estrellas como lo vemos como como algo ya normal digamos pero también ahí existen esos milagros que dices tú que nosotros podemos crear y que a veces nos parece tan difícil porque no estamos acostumbrados pero de que existen existen entonces yo ahora sí veo como que los milagros son maravillosamente posibles y me encantó lo que dices este lo que explicaste sobre que todos son iguales o sea no importa que sea que nosotros veamos ay este no sé me encontré me regalaron una paleta yo tenía muchas ganas de una paleta y me la trajeron es un pequeño milagro ¿no? otros demasiado grandes resolví un problema y no supe ni cómo y llegaron y me ayudaron y para nosotros es algo grande pero es lo mismo entonces sí claro que creo en los milagros 100% gracias gracias a ti Adi dos puntos con respecto a lo que dices creer en los milagros es la primera la primera gracia para que se den o sea ya creyendo esa es la primera puerta que se abre creer en ellos ¿sí? es la primera y dijiste también pues que estoy pensando en una paleta y me la regalan o que se resuelve un problema claro porque este grado este el problema era enorme y se resolvió y la paleta es algo chiquito eso lo da nuestra percepción nuestra percepción humana lineal egoica dice esto es grande y esto es pequeño la dimensión del milagro no es la dimensión del conteo ¿sí? no cuenta el milagro no mide la dimensión del milagro no tiene medida entonces entramos a la dimensión del milagro y en esa dimensión no hay lo que lo que en lo que generalmente vivimos el día a día ¿cuánto cuesta esto? esto está caro esto está barato esas mediciones esas interpretaciones no están en la dimensión del milagro entonces muy bien me habían levantado la mano tres personas ¿no? evita y ¡ay! pati la bajaste ¿verdad pati? ahorita a ver evita luego pati hola yoli pues mira yo he vivido la verdad muchos milagros en mi vida o sea y para mí es la confirmación de mis anhelos de mis deseos de mis sueños y también la respuesta a un clamor a una necesidad este he vivido situaciones complejas y y he decretado la palabra y y se ha dado ¿sí? entonces este yo creo que para mí es es eso fíjate dijiste decretado o sea te has adueñado de te has adueñado de tu mente y a través de la palabra eh te has vuelto tú la generadora de tus milagros ¿sí? y pues de milagros que a veces son para otros que igual ni sabemos ¿sale? los milagros son como una especie de de eh de estos lugares donde hay agua manantial son manantiales que están siempre allí ¿no? entregándose porque surgen de una fuente bueno primordial original sagrada que está siempre dando pero pues si no vas a la fuente no te acercas al manantial ¿verdad? muy bien Evita eh Patti y luego Sandra uy no me escapé buenos días mucho gusto a todas buen día Patti eh lo que pasa es que alguien me ganó con las palabras yo iba a empezar con eso de antes en mi juventud yo no creía en los milagros también pensaba que eso era para ciertas personas no para todos y que pues si había un milagro uff ¿no? pero bueno también a través del estudio eh he comprendido que todo a mi alrededor es un milagro es un milagro y que yo esté aquí porque pude no haber estado ¿sí? entonces el milagro de de la vida tanto mi vida como la vida de una flor de una planta de 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 las cosas que tenemos dices ¿cómo es que alguien hizo eso? ¿sí? ¿cómo alguien diseñó esta flor este árbol de esta manera y otros árboles por ejemplo en Japón que nos llaman mucho la atención de pronto ¿no? entonces eso es un realmente es un milagro y a veces no nos damos cuenta que también los milagros son parte de la fe de cada uno de nosotros ¿sí? y cuando era pequeña me acuerdo este yo decía ay sí los milagros pero yo entiendo y ahora comprendo que en ese momento yo no tenía la suficiente fe para mí decir un milagro era algo totalmente incrédulo ¿sí? incrédulo para personas pues muy muy elevadas yo creo ¿no? o privilegiadas como dijo Adi privilegiadas más que nada en ese entonces ¿no? y ahora pues veo que todos tenemos ese privilegio de de vivir los milagros día a día porque cuántas veces no nos han dado un diagnóstico o una situación de la que creemos que no vamos a salir eh ilesos digamos o que vayamos a salir bien y milagrosamente es como si esa parte tanto física como emocional en nuestra vida sanara de manera milagrosa ¿sí? pero también eh llevado a la palabra que acaba de decir nuestra compañera que dice también decretándolo ¿no? y cuando tú también lo decretas pero tienes esa fe pues los milagros suceden en tu vida día a día en todo momento y con todas las personas a tu alrededor lo empiezas a ver ¿no? y cuando es como cuando nos conectamos de ah es que a mí todos los días me duele la cabeza me duele y empieza la otra ah pero a mí me duele la cabeza la mano la pierna esto el otro ¿no? entonces qué mejor que conectarnos con ¿sabes qué? es que no puedo creer que por ejemplo ahora que yo tuve el bicho que todos me decían no es que ya vas a quedar muy mal ya los pulmones no te van a quedar bien y bueno hasta los doctores ¿no? y los doctores fueron los primeros sorprendidos que me dijeron es que está increíble que tus pulmones estén limpios y yo decía gracias 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 porque para mí eso era un milagro ¿sabes? pero yo tanto lo decreté como tuve fe en que así iba a ser entonces es esa conexión con la palabra ¿no? que es para nosotros un milagro pues para mí podría ser fe decretar confiar soltar ¿sí? podría ser eso ¿no? y de que existen pues yo estoy aquí y todos estamos aquí somos un milagro sí, gracias el gran milagro de la vida y del amor sí, Patti y retomando exactamente con lo que iniciaste que nunca decimos lo mismo a veces sentimos que los compañeros nos ganan pero nunca es lo mismo porque somos por un lado somos particulares y por otro somos universales entonces en esa particularidad somos somos fragmentos que están dando la belleza del gran paisaje dijiste y aunque lo dijo también Adi no lo retomé con Adi y por eso qué bueno que lo sumas que sentir que el milagro es sólo para alguien privilegiado especial hace que ya tú te desconectes porque no te estás sintiendo o sea uno no se está sintiendo privilegiado no se está sintiendo especial y no se está sintiendo hijo de Dios sí o sea desde el momento en que es el otro el que puede y tú no desde ahí tú solito o sea eso tú solito te sales y dices pues no los milagros ha de poder él ella por no sé por qué porque por una vida santa o por por lo que sea y entonces tú mismo te retiras es como si tenemos un banquete y tú mismo un banquete que es para todos un banquete abierto y tú te acercas y dices no pues no ha de ser para mí cuando estás ahí no estás ahí ante el banquete que ya lo han dicho es la vida misma la la magia de la vida estamos como tan acostumbrados milagros cotidianos que se siguen dando no acostumbrados a que el sol salga no no nos no nos no nos inclinamos ante la maravilla de un astro que sin él no estaríamos aquí ni nosotros ni las plantas no sea ni los pajar nadie sin el gran astro que está ahí constantemente creyendo su propio milagro de ser sol y si siendo sol entonces nosotros nos salimos y decimos no el milagro me dijeron que Jesús y si creo yo en en las abadas escrituras pues fue así y además lo lo creemos como literal ahorita vamos a ir a eso Sandra adelante yo interpretaba el milagro un poco como lo dice Adi como algo que das por hecho pero también siento que nunca tuve como o sea como que yo sabía que existían los daba por hecho los había visto y pero nunca tuve como una manera de definirlo si siento también que es como una especie de poner atención o de ejercer una conexión porque no sé por poner un ejemplo me llegó a pasar que cuando estaba embarazada pues yo tenía que tomar tres camiones y hacía dos horas y media de camino entonces si el camión que pasaba no me daba la parada pues obviamente ya llegaba tarde a mi trabajo ¿verdad? de pronto son situaciones que a ti te molestan o sea pasa el camión no te da la parada y tú te enojas y crea toda tu nube negra de que voy a llegar tarde me van a regañar bla bla pero entonces ese camión bueno en ese caso en específico ese camión que pasó primero que no me dio la parada se volcó y yo tenía como pues no sé ya estaba muy gorda pero fue aún así como o sea si yo me subo en ese camión me vuelco junto con el camión y sabe Dios qué onda con mi bebé ¿no? sin embargo el que sí me dio la parada llegó obviamente súper tarde pero súper tranquilo y también bueno lo que les decía de que mis hijos fueron prematuros y a mí eso me pareció un milagro increíble en el sentido de que nacieron bien o sea no tuvieron problemas de respiración no tuvieron problemas de absolutamente nada a pesar de que fue un embarazo complicado a pesar de que o sea yo tenía todo en contra por decirlo de alguna manera y sin embargo nacen y nacen bien y yo me recupero bien y digo es que o sea en efecto es un milagro pero ¿cómo cómo lo definirías? pues o sea ¿cómo le darías forma o palabra o así? lo que pasa es que ya la palabra Sandra qué bonito lo que dices y tus reflexiones siempre cómo te llevan hacia estar analizando tu propia vida y tus propios enojos es que la palabra ya es un receptáculo para algo muy grande imagínense bueno vamos a ver aquí una tacita vamos a suponer que la tacita es el receptáculo es la palabra porque la palabra está formada por ciertas letras nos remite a algo es una imagen mental nos la enseñaron la pronunciamos según cada lengua entonces aquí está en esta tacita esta tacita es una palabra que va a contener algo muy grande ¿no? por ejemplo por regresar con el sol la palabra sol en realidad contiene los millones de átomos que están dando vuelta en realidad contiene los siglos que tiene el sol ahí en realidad en realidad la palabra sol cuando nosotros la pronunciamos como que ya guardó en sí lo más elemental pero lo que es el sol desborda la palabra sol porque lo que es el sol puede irse tan lejos como que no es solo ese sol del cielo sino nuestro sol la iluminación la capacidad que tenemos de nosotros para hacer soles de otros o sea y me puedo seguir y van a ver que se desborda la tacita que la tacita no contiene todo lo que es la palabra sol cuanto más la palabra milagros que además es algo intangible como la metemos en una palabra pues la tenemos que meter para intentar comunicarnos y en esa comunicación es donde acontecen los errores de percepción que son los que los que el curso pretende reparar errores de percepción reparar estos errores que tenemos al percibir la vida al entender las palabras al relacionarnos en el mundo con nosotros y con los demás Bania adelante sin negar la la grandiosidad de todo lo que nos dice y de los milagros diarios para mí la palabra milagro sí significa como esa ruptura de barreras de imposibles como esa capacidad de sorprender lo predecible y desafiar las normas de lo que se supone tendría que ser para mí mi mayor ejemplo de milagro ahorita que dijiste que se desborda la taza mi hijo el más chico se llama Nes Nes quiere decir milagro en hebreo porque todo lo que podía pasarme me pasó todo lo que podía salir mal pasó tuve cirugía de riñón tuve placenta previa no tenía dinero y era ir al doctor y ya pesa 400 gramos ya pesa 400 gramos y el siguiente mes ya pesa 450 entonces era ir avanzando por los imposibles uno a uno a uno a uno entonces lo único cuando buscaba nombre para para mi hijo yo soy muy soy de nombres raros mi hijo el gran decía Maiza que es Jesús en arameo así le decían sus padres a Jesucristo cuando era pequeño y decía es que no hay otra palabra que yo pueda pensar para mi hijo que no sea Nes porque fue un fue un milagro y de ahí yo percibo esa 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 inexplicable acción que derriba todo lo que puedes ver exacto exacto no sé si no sé si se nos desconectó pero alcanzamos a escuchar a ver a lo mejor nos la sacó el internet pero ahorita vuelve pero nos ah ya ya estás te oímos te oímos prácticamente hasta el final no más que luego te quedaste un poco así pero sí prácticamente al final y por supuesto porque sí aunque ya estemos acostumbrados a llamar milagro a este acontecer cotidiano a que ya sabemos que sale el sol que no es algo nuevo que salga el sol en realidad ciertamente en nuestra psique la palabra milagro tiende a ser sinónimo de una ruptura de de acontecimientos naturales ¿sí? de lo que estamos acostumbrados a pensar como causa y efecto estamos todos acostumbrados a a verlo así bueno pues sería sería más bien extraño que no saliera el sol ¿no? por eso en las mitologías cuando se van a gestar grandes héroes nos dicen que no salió el sol porque estuvo por ejemplo Zeus con Almena detuvo en la salida del sol para estar con ella varias noches lo cual quienes escuchaban esas historias y espero que también nosotros no pensemos que literalmente se detuvo el sol están queriendo hablar de a través de este símbolo de que se detiene el sol es que pasa algo muy grande viene la gestación de un héroe entonces en efecto es la ruptura del orden natural del orden al que estamos acostumbrados entonces hay que pensar muy bien a qué orden estamos acostumbrados ¿verdad? y oye no sabía que Nes quería decir milagro qué bonito qué bonito nombre este precioso ¿no? se me queda así el el corazón bien lleno de gozo de que le hayas dado ese nombre a tu hijo y por toda esta por todo este paso ¿no? que ibas dando a través de su gestación entonces pues estamos viendo que sí tenemos buenas ideas acerca de la palabra milagro pero ¿qué creen? el libro no es que sea contrario a lo que ustedes dicen no, para nada pero el libro va a proponer porque es fácil siempre que ante las cosas buenas que nos pasen ante estos logros como es que el hijo se dé se nazca podamos llamarlo milagro porque estamos en el gozo ¿verdad? en el gozo de las cosas buenas a ver Maribel tiene algo que decir y ahorita yo voy hacia hacia un reto mayor al reto de cómo vamos a ver cuando lo que pasa no nos gusta tanto ¿sale? a ver Maribel el curso necesita que no ingreses a la posibilidad del milagro mediante ningún tipo de barrera el curso necesita que destruyas para que tú puedas recibir y obrar o más bien no recibir porque estamos recibiendo los constantemente más bien que se te aclare la visión que se te quiten los velos necesita que no ejerzas ningún con tu mente pero por supuesto a través de tus palabras ningún tipo de acción represora ante los milagros por eso cuando decíamos si piensas que sólo ciertas personas pueden realizar un milagro tú te quedas fuera tú ya dices yo no ¿verdad? como dice Maribel muy puros muy sí pero a veces no creemos que somos puros entonces el curso tiene que ok no crees que eres puro entonces tú no crees que puedes ok vamos a purificar esa idea que tienes de que no eres puro porque tú crees que no eres puro porque tú estás con tu mirada en un mundo material y en ese mundo material pues has hecho un montón de cosas entonces tú dices pues no soy puro porque pues no sé a tal edad eché mentiritas o hace poco eché mentiritas por lo que haya sido buenas o malas razones entonces en ese momento que tú estás nada más viendo todo el mundo material todo el mundo de lo de donde andamos este mundo donde andamos donde hemos encarnado ¿no? no te estás dando el permiso del otro mundo donde acontecen los milagros ¿sí? Angelín también quieres comentar gracias Maribel porque es muy bueno lo que acabas de decir porque esta es la creencia muy generalizada esto que acabas de señalar ahorita este te escuchó Angelín esto que acabas de señalar es la creencia generalizada que hace que cuando la gente entra a a leer este libro ¿sí? el de un curso de milagros aunque como les digo no es que va a ser solo un curso de milagros aquí pero es nuestra base para irnos abriendo como como donadores de palabras que sanen entonces lo primero es esta creencia el milagro es el de la biblia el de los la multiplicación de los panes que luego por cierto le mandé a Evita un mensaje Evita mira que también está acá este en el Mahabharata les dan a la a los Pandava les dan una cazuelita que es capaz de darle de comer a todos los que siguen a los Pandava al exilio y cuando ya comen todos los que los siguen come Draupadi y la cazuelita entonces ya deja de dar hasta la siguiente comida entonces tú dices bueno el Mahabharata cuentos pero en la biblia está la multiplicación de los panes llama que es uno de los milagros de Jesús yo les digo algo no y no de no panes y peces y seguro que también ustedes pero en algún momento que yo pensé que no podría alimentar a mis hijos a mi familia a mis amigos algo algo ha sucedido que se ha multiplicado lo que yo creí que no alcanzaba eso es superior a que el platito de repente diga ay mira era un pan y fueron dos nos impresiona más que yo diga ay mira era un pan y fueron nos impresiona más porque estamos acostumbrados y casados con una realidad que así que así acontece pero la invitación es a que te salgas de esa para que pases a la otra en donde no es que el panecito era uno y fueron dos es que algo pasó en tu vida mucho más grande que un panecito que hizo que en determinado momento de tu vida que no tenías trabajo que no tenías dinero tus hijos sobrevivieron ¿cómo? ¿no? o llegaron muchos amigos a casa y les diste de comer a todos el plato de frijoles alcanzó para todos ¿no? entonces Angelín adelante activa tu micro a mí los milagros son en los momentos o sea en la vida bueno hay muchos así como cotidianos que yo agradezco pero los más importantes han sido en aquellos momentos de dolor y de cosas que estoy en el momento negro y oscuro de mi vida por cualquier circunstancia económica de salud o etcétera y no encontrar por dónde y estar ahí como quién sabe y de repente porque ese repente una luz maravillosa viene y te da la solución digo no te da la solución es como una luz o la respuesta exactamente lo que necesitabas que te pasaste buscando por otros lados y no encuentras y de repente me he detenido y entonces llega esa respuesta y en la vida siempre llegan entonces yo digo no me tengo que preocupar o sea cuando entro a esos mundos he aprendido a dejar y decir va a llegar la solución no sé por dónde y en ese confiar suceden 20.000 milagros exacto y que a veces le llamamos exacto Angelín que a veces le llamamos dejarlo en manos de Dios según la religión que cada quien profesa puede tener diferentes maneras ¿verdad Angelín? y que dices pues no sé tengo X cantidad de años y yo te puedo decir que para mí eso es y que ahí he vivido el milagro ¿no? muy bien muy bien pasa pasa lo mismo que con la palabra magia es un poco lo mismo ¿no? también son palabras ahí complejas que reciben que reciben de todos desde todas las miradas también mucho significativo la palabra magia tenemos una sesión de Jung donde se hablaba de la magia igual también les recomiendo que si no estuvieron pues la soliciten porque es un poco lo mismo creemos que la magia es esa solución inmediata y no y la magia a veces son procesos a los que entramos y a través de los cuales vivimos cambios aquí el milagro implica que a veces eso que iba a requerir un largo proceso por una acción de entrega y de soltar y de soltar tu estrés que tienes sobre que quieres conseguir algo sueltas tu estrés como que lo entregas y hay una especie de de atajo el milagro es ese atajo no necesitas todo ese proceso te cae el 20 de repente ¿sí? el proceso a lo mejor doloroso por el que ibas a entrar para conseguir algo que querías acontece de una manera en que tú dices ¿qué pasó aquí? ¿no? ya entendí ¿sí? ahora a donde iba es que es fácil reconocer hemos vivido milagros cuando nos pasan cosas buenas ¿sí? el punto es que la invitación es a reconocer y es complejo en aquellas cosas dolorosas negativas que interpretamos como malas nosotros usamos esa palabra las interpretamos como malas como dice Sandra perdí el camión voy a llegar tarde me enojo es malo en esas cosas es donde más necesitamos el milagro cuando hay algo ahí difícil es donde más necesitamos el milagro ¿por qué? bueno pues porque no queremos vivir en esa sensación negativa somos somos seres de la felicidad ¿no? somos seres llamados a la dicha o ¿qué piensan de esto que les digo? somos seres a ver quiero saber si tuvieron resistencia cuando les dije somos seres llamados a la dicha quiero saber si y con toda honestidad porque de eso se trata quiero saber si alguien dijo me gusta pero y se puso a pensar en algo que dice no a ver Adi a mí se me ha criticado mucho porque yo busco ser una persona de alegrías y vivir situaciones de alegrías y de repente me dicen es que eres o sea ilusa y además la vida no está hecha de puras alegrías y bueno pues a mí ¿qué me importa? yo busco la alegría sé que hay cosas y situaciones complejas porque las he vivido obviamente pero no me importa o sea yo sigo buscando la alegría pero sí he sido atacada en no así feo pero sí como juzgara digamos pero no me importa pero sí sí se siente algo o sea aunque lo busco estamos tan programados a que la vida es una situación de altibajos que de alguna forma a veces a lo mejor hasta yo sola me cuestiono pero aún así lo sigo buscando sigo queriendo vivir mi vida desde esa perspectiva lo importante muy bien Adi es que detectemos detectemos cuando hay resistencia si tenemos más fácil el arrojarnos a la felicidad ganado pero aún aún por ejemplo Adi que sea tan positiva hay que estar atentos es como cuando bueno tú digamos estás atento si estás en una situación de riesgo no sé si estás en la noche en una zona peligrosa no vas a estar o sea tienes que estar atento ¿de acuerdo? estamos en una zona peligrosa ¿sale? entonces tenemos que estar en una zona peligrosa de ser engañados por ese mundo material entonces hay que estar atentos para en cuanto vemos que hay un riesgo a esa creencia de que estamos llamados a la felicidad o sea es ese ese ataque hay que estar al pendiente del ataque que viene que quiere que quiere quitarme este llamado a la felicidad ¿no? y van a ver que son muchos alguien sintió es súper importante detectar cuando decimos no porque pues yo he estado enfermo he llorado entonces no estoy llamado a la felicidad o al menos no en todo momento ¿alguien sintió eso? ¿sí? ahorita dice sí bueno a ver va a mí así o sea si hay como un bueno esa ese es el sistema del ego vamos a vamos a darle nombre según acá el curso de milagros el ego te va a estar diciendo no porque el ego necesita defender su reino es un reino el ego es un rey de un reino no más que es un reino menor el ego es el rey de un reino pero es un reino pues un reino vulnerable ante el rey del gran reino entonces entonces ese rey siempre está tratando de proteger sus fronteras el ego siempre está tratando de proteger sus fronteras no quiere perderse no quiere que el otro rey el gran rey el rey de todo llegue y sus súbditos vean los del ego no quiere que los súbditos del ego vean que en realidad son son súbditos del otro rey sí es el ego es un reino chiquito dentro de un grande inmenso reino y entonces ese rey siempre está protegiendo sus fronteras nuestro ego siempre está protegiendo sus fronteras aunque para proteger sus fronteras tenga que encerrar a sus súbditos en una realidad más chiquita que la enorme realidad del otro reino donde el es donde el es ahí consumido por una grandeza no es como cuando mayúscula y minúscula fíjense es como cuando defendemos nuestra verdad con minúscula sin importarnos alcanzar la verdad con mayúscula mi verdad es con minúscula porque solo lo que yo alcanzo a ver y la verdad es con mayúscula la verdad y esa es inmensa yo como soy maestra y a veces en grupos presenciales también se daba mucho de repente observaba que se alzaba de una voz la defensa de su verdad la suya si era una persona con ciertas características edad condición social había la defensa de la verdad que le tocaba percibir y luego por otro lado se alzaba otra verdad también con minúscula pero ambas tenían razón porque ambas defendían eso con minúscula que cada quien veía pero no se estaban dando cuenta de que estaban dentro de un reino más grande de la verdad con mayúscula que les daba la razón a ambas la verdad con mayúscula es capaz de integrar sistemas opuestos en nuestra mente eso no cabe porque nuestra mente es dual el curso te invita a que dejes de tener una mente dual pero hay que estar todo el rato porque volvemos a caer esto no se preocupen hay que estar todo el rato hay que estar todo el rato y ya cuando entras a ese sistema natural de estar en la unidad bueno pues es un poco más fácil por eso el libro tiene ejercicios diarios al principio ahorita solo vamos a ver los temas pero luego tiene ejercicios para que hagas diario si un día no lo haces no pasa nada pero el otro hazlo es como las personas que hacen ejercicios físicos para estar en forma ¿verdad? Angeline dejan de ir al gimnasio y hay una especie de hay pérdida de condición ¿verdad? entonces dicen no es que tengo que volver porque ya perdí la condición yo iba a nadar diario dejé de nadar por la cuarentena ahora tengo que volver a tener la condición entonces por eso el curso está diseñado con ejercicios diarios ¿sí? que te dice a ver ponte a hacer esto cada que te acuerdes ponte a hacer esto cada que te acuerdes son ejercicios por eso se llama ejercicios pero son para la mente ¿sí? bueno entonces solamente he leído una frase de los milagros voy a leer otras frases son muchas y ahí tienen si tienen el libro no sé en físico o el audiolibro voy a leer solamente algunas que tengo subrayadas ¿de acuerdo? los milagros son hábitos y deben ser involuntarios reflexionen contra lo que estuvimos diciendo que era el milagro esta propuesta de un curso de milagros dice son hábitos y deben ser involuntarios eso pues si ya dices ah no entonces ya no entendí ¿sí? porque para mí es que quiero algo y lo consigo ¿no? y te está diciendo prácticamente lo mismo que te dicen en el libro sagrado del hinduismo en la Gita que no estés con la mira en los resultados sino en la acción o sea prácticamente un curso de milagros tiene muchas semejanzas y por supuesto con el evangelio y por supuesto con cualquier libro sagrado que lo que quiere es conectarte con tu espíritu no podrían estar en contra unos lo que a veces pareciera que es contrario son únicamente nuestra interpretación de las palabras pero la verdad última es abarca todo fíjense los milagros son hábitos y deben ser involuntarios no deben controlarse conscientemente los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento y aquí ya eso de que a ver hay que decirlo para que pase hay que decirlo para que que es una moda moderna decretar para que pase ¿verdad que sí? ¿saben por qué no funciona en este nivel? porque decretar para que pase implica que yo me siento en carencia en el momento en que yo estoy decreto para que pase en realidad lo que estoy diciendo con esa voluntad es estoy en carencia lo necesito y lo que llama al milagro a veces decimos es la palabra pero más fuerte que la palabra es toda esa intencionalidad de la palabra toda esa energía que nos ronda al pronunciar una palabra no sé si quienes tuvieron quienes tienen niños o o nietos o sobrinos o cuando estaban en su cunita yo yo lo probaba ay pero qué horrible estás y se sonreían entonces a veces fíjense ahí está la prueba miren pero que ese niño no 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 ese niño no es nada hermoso pero el que hizo volteó al cariño ¿no? vieron no es nada hermoso ¿me crees que te digo que no eres nada hermoso ¿me lo crees? a ver ¿me crees eso? hay una especie ¿qué hay? o hay un decir no le creo o hay una lo que es peor hay una contradicción ¿de acuerdo? hay una contradicción entre la palabra y y la emoción implícita en la palabra entonces igual dice pues ¿cómo? pero me lo está diciendo con cariño o sea ¿le creo o no le creo? ¿que siento? ¿que no siento? y así somos nosotros por eso el curso dice y a ver si fíjense que con este ejemplo tan sencillo dice son hábitos y deben ser involuntarios pues es el hábito de estar en la en la sensación de plenitud de agradecimiento de que somos somos hijos de Dios somos merecedores si cometemos errores bueno yo por ejemplo con mis hijos cometen un error al día siguiente se te olvida ¿no? los hijos cometen un o hicieron algo muy grave y luego con su carita te piden perdón ya no hay ningún resentimiento y esperamos por eso también la Biblia dice y esperas que el padre en los cielos no tenga esa misma ese mismo amor para contigo ¿no? que ayer estaba con Lurdiel que mira no se conectó a Lurdiel y le estaba diciendo estaba poniéndola en un extremo la palabra Hitler es muy fuerte ¿no? le digo y el curso te invita a creer que incluso Hitler o sea pues Dios lo puede perdonar no ¿por qué no? le estás le estás dando a Dios a Dios lo divino el poder este de inmenso gestador de toda esta realidad padre de toda esta realidad madre de toda esta realidad le estás estás dándole el mínimo poder de nosotros y nuestros juicios humanos como para decir no él no a él no porque está entrando nuestro juicio de algo terrible que nos han enseñado que es algo terrible pero en ese otro nivel en esa otra mirada de amor a la que nos invita el curso pues implicaría que miráramos así por todos lados con esa misma mirada ese es el milagro poder ese es el milagro pero entonces este hábito que bueno hay que hay que estar no miren nada de lo que yo les digo aquí crean que yo ya estoy del otro lado igual estoy en trabajando entonces por eso sé las dificultades porque como estoy en ello pues yo sé las dificultades entonces sé que de repente ya estoy otra vez juzgando híjole ya estoy otra vez viendo esto como ya estoy otra vez haciendo esta distinción ¿no? entonces pues también estamos en el camino otra cosa dice los milagros oigan son naturales cuando no ocurren es que algo anda mal fíjense que bonito los milagros son naturales cuando no ocurren es que algo anda mal así es que si no te ocurren milagros entonces revisa aquí muchos han dicho si es que yo he sentido me pasó esto en es ¿no? es su nombre viene de milagro o se fue ahora lo revisa ahora Bania lo ve y dice ¿cómo pudo sobrevivir tanto? nadie dice que cuando estuvo ahí no estuvo orando este deseando pero el milagro se iba dando ¿no? de manera natural los milagros son naturales cuando no ocurren es que algo anda mal todo el mundo tiene derecho a los milagros pero antes es necesario una purificación que en este caso vamos a entender la palabra purificación porque también la palabra purificación puede estar dotada de sentidos equívocos ¿sí? purificación es una liberación de todos estos entendidos hay que purificar nuestra visión de todo lo que entendemos ¿sí? es como me pasó ¿verdad? que abría la regadera y ¿por qué sale tan poquita agua? o sea ¿por qué? quitas la bolita de la regadera bueno acá la quitas y Lourdes me había dicho que con vinagre y entonces ya sale más agua porque estaba pues asentado ¿no? lo que se asienta ahí en las en las cebollitas de la regadera esta purificación implica eso que tenemos bloqueados los canales por los que va a salir el agua tan bloqueados y la purificación es desbloquealos no es eres eres una entidad sucia purifícate porque purificación indica que soy sucio sucia entonces me tengo que purificar no purificación indica que tienes bloqueados los hermosos canales para la para el agua de la verdad y lo que tienes que hacer es asomarte están están bloqueados el desbloqueo pues viene de de estas charlas de estas reflexiones de tengo un ejercicio de sensibilización muy bonito ahorita ahorita vamos a él es que es que casi te podríamos estar con cada una de las oraciones cuando se obran milagros con vistas hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes es que no se ha comprendido su propósito si quieres usar el milagro usarlo como para que otros estén contigo con tu pequeño ego con el del reino ese chiquito es que no has comprendido su propósito y para quienes también oigan el decreto decreto u oración la oración es el vehículo de los milagros puede alguien decir bueno mi decreto es mi forma de oración es el medio de comunicarse entre el creador y lo creado por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor oigan esto los milagros son pensamientos los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de la experiencia o el nivel superior o espiritual de la experiencia uno de ellos o sea de estos dos niveles da lugar a lo físico el otro a lo espiritual no está dejando de lado que también los milagros puedan llegar a nuestro cuerpo material a nuestra vida material no está diciendo los milagros son pensamientos o sea desde pensar si estás pensando en decreto de prosperidad perdón si estás con decreto de prosperidad porque estás pensando que te falta qué pasa tu pensamiento es el que jala los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal o el nivel superior o espiritual uno de ellos da lugar a lo físico el otro a lo espiritual los milagros son son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder pero que en realidad van hacia adelante cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro esto acontece muchísimo en las terapias las terapias cuando son bien llevadas te permiten cancelar un trauma qué más milagro que cancelar un trauma para que puedas ir hacia adelante pero también pueden hacerlo ustedes cancelar o sea qué más milagro bueno yo sé que en este grupo no necesito decirles que milagro no implica que yo en este momento cruce mis dedos y aquí aparezca no sé que de repente Evita sea transportada aquí y nos demos un abrazo sé que no sé que no esperan eso ¿verdad? porque creo que puedo darle un abrazo sin eso de cruzar y vente aquí te doy el abrazo ese es el nivel físico ¿y cuál es el espiritual? Evita sabe Angelín sabe Francisco Vania Betty Sandra Cristi Maribel Pati Margarita Adi Margarita tenemos dos Margaritas saben que yo puedo mandar un abrazo y dice que el milagro si no te pasa es que algo anda mal si alguien no siente el abrazo ahorita que estoy mandando entonces es que algo anda mal ¿por qué no lo sienten si lo mandé? ¿sí? no me faltó nadie ¿verdad? porque no sienten si lo mandé algo anda mal no están en el canal del milagro si no lo sintieron no están en el canal del milagro es más vamos a hacer otra cosa superior no sabemos porque en algunos momentos grabamos esto y lo compartimos y ustedes se vuelven ustedes los que están aquí que se inscribieron se vuelven mecenas de los que en algún momento o no pudieron inscribirse o por alguna razón si en algún momento esto se comparte este abrazo puede llegar a alguien que ni siquiera sabemos eso también dice el libro eso también que tus milagros te desprendas puedes ni siquiera ver hasta dónde llegan tus milagros ¿sí? a ver si encuentro esa otra parte bueno voy a seguir todos los días deberían consagrarse a los milagros el propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva el tiempo es por lo tanto un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin el tiempo cesa cuando ya no es útil para tu aprendizaje es decir somos seres de tiempo tenemos una edad un nacimiento de una fecha una aparente fecha de caducidad porque digo aparente porque si dijera una fecha de caducidad que no estoy entendiendo el milagro tenemos estos seres de con nombre acta de nacimiento personalidad raza edad y todo lo que creemos que somos tiene una que nació y que parece que desaparece ese tiempo es para el aprendizaje entonces el tiempo existe por por esta necesidad de aprendizaje los milagros trascienden el cuerpo son cambios súbitos al dominio de lo invisible más allá del nivel corporal por eso curan el milagro oigan que bonito es un servicio es el máximo servicio que le puedes prestar a otro es una manera de amar al prójimo como a ti mismo en la que reconoces simultáneamente tu propio valor y el de él porque cuando te crees que puedes hacer un milagro y que no es que tú bueno no es que tú seas el hacedor de milagros eres un canal ¿sale? un canal cuando te crees en esa en esa posibilidad pues déjenme decirles una cosa que también están aceptando que puedan ser receptores es como primero lo voy a estar dando porque si yo lo estoy dando me creo capaz de estar en esa dimensión entonces si lo estoy dando va a llegar es como automático los milagros reflejan por lo tanto las leyes de la eternidad no las del tiempo los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu no el cuerpo es el altar de la verdad ¿crees que lo que puedes ver con los ojos del cuerpo perdón ¿crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe? esta creencia te lleva a negar la visión espiritual los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que una vez completa es la expiación luego vamos a hablar más de esta palabra expiación ¿sale? que es otra palabra que necesitamos atender pero la vamos a atender en otro en otra sesión oigan esto que sigue en el en la en el tenor de hablar del milagro el milagro es una bendición universal y desde el principio que empezaron a decir es que yo creía que los milagros oigan dice el milagro perdón los milagros ay me perdí ay los milagros representan un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos porque la voz es según como se manifiesta cuando dicen mis hermanos es la voz de Jesús del Cristo de una voz que ya entendió es una voz que ya entendió y se se usa a Helen por lo que a Francisco le costaba tanto trabajo lo de la autoría entonces Helen no se siente la que escribe esto no se siente la autora porque siente que es una voz que no es ella que dice cosas que ella no diría pero es la voz de un espíritu que ya entendió que dice no tampoco soy Dios soy como un canal que estoy llevando esta voz y por esto dice soy Jesús el Cristo ¿no? un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía perdonar es el privilegio de los perdonados pues esto es muy difícil porque la palabra perdón lo vimos un poquito en la clase pasada cuando yo perdono a alguien me ubico también en una posición de superioridad porque yo lo estoy perdonando ¿de acuerdo? pero si en esa posición de esta afrenta a mí también me han sido perdonadas o sea yo perdono una afrenta pero a mí también me han sido perdonadas entonces no te permite colocarte en una postura de superioridad porque cada quien también hemos afrentado ¿no? los milagros son por lo tanto un medio y la revelación un fin la revelación o sea que entendamos ese es el fin así es que no se queden en los milagros porque el fin es entender curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu por eso si si pensamos que si es si el milagro si puede ser que una enfermedad de repente remitió y le llamamos milagro pero el mayor milagro el milagro que realmente te va a unir a esta dimensión no es la sanación del cuerpo sino lo que te aconteció en ese proceso para entender por eso algunos grandes gurús maestros espirituales no es que estén tampoco ausentes de de que tengan alguna enfermedad no hay ausencia también nos han enseñado que tienes una enfermedad es que fíjense que fuerte tienes una enfermedad es que estás pagando o hiciste esto mal no no es que tienes que ver por encima de la enfermedad la enfermedad es un engaño de este plano y dices no no es un engaño me siento mal yo cuando tenía la pierna que de plano ya era casi silla de ruedas porque no me podía ni mover porque de mi cama a la sala ya era un dolor y decía no me voy a quedar horas en mi cama y ya cuando o sea cuando estás ahí y te dicen pues de repente tu mente racional y el ego de ese reino chiquito dice no o sea si esto si duele esto si aquí estoy en este reino chiquito en este reino mini del ego me duele si me duele no puedo caminar el milagro es que te pasa a ti al ser espiritual que no eres este cuerpo lo vas a dejar y te vas a quitar esta ropa y le vas a entregar y tu ser espiritual o sea ese va a seguir y todo lo que aprendemos es para el espiritual no es para no es para a ver agárrense su pellejito así agárrense el pellejito así o sea lo que hacemos es para este pellejito ustedes lo que hacen lo hacen para este pellejito agárrense su cabello ustedes lo que hacen es bonito o no bonito pintado no pintado planchado lo hacen para esto agárrense su cabello 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 es la escuela es el aprendizaje es el salón de clases este es el salón de clases y lo que aprendes es para otro estado no